Bueno, amigos, mateando con amigos hoy, ¿qué mejor que conocer? Yo voy a decir esto, es una eminencia. Digo, una persona que logra tener 3 millones de seguidores con una página que se llama Alpedo y que la creó él, sinceramente, Emma Borjón, un placer tenerte acá. Salud, te digo, mira, a la distancia. Salud, Tommy, querido. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por la buena onda. Tenemos muchas preguntas de gente. Primero, para arrancar, creaste algo que es único y creo que hoy todo el mundo quiere vivir de las redes sociales. Esto es una realidad. Todo el mundo se adapta y vos lograste algo que es único, que es tener una cuenta, no solo en Instagram, de 3 millones de seguidores, sino también, digo, parte de lo que es YouTube, parte de todo lo que tiene que ver con el caudal de gente que hoy el mundo busca. Sí, la verdad que para mí es increíble haber llegado a tanta gente. Es una comunidad, como decías, de más de 3 millones entre lo que es Instagram, Facebook, YouTube y Twitter. Twitter igual estoy ahí, ¿viste? Como que lo uso más que nada para chusmear un poco. Pero bueno, está, está, está. Lo sumamos ahí. ¿Cómo arrancaste con esto? Yo primero voy a hacerte una pregunta muy personal. Claro. Después voy a empezar a tirar lo que la gente preguntó. No, yo siempre digo que por ahí mi relación con los memes fue como todo el mundo en un principio, ¿viste? Me gustaban, los compartía con mis amigos, me reía, todo. Pero después con el tiempo, ¿viste? Yo me daba cuenta que había muchos memes en inglés y que por ahí, qué sé yo, tenía un amigo que no entendía mucho por ahí la cultura yang y ponele, o que no sabía inglés y eso. Y se me ocurrió empezar como a traducir, ¿viste? Algunos memes que yo entendía o argentinizarlos, ¿viste? Y esto te estoy hablando de que arranqué con Alpedo en el año 2016, principio del año 2016. Ya hace, bueno, cuatro años. Y bueno, nada, empecé a agarrar algunos memes, a hacerlos como argentinos, empecé a subirlos de la página. Tranquil, viste, arranqué como cualquier otra cuenta de memes y, bueno, fue creciendo, fue creciendo hasta un punto en el que, bueno, empezó a crecer de una manera descontrolada y empecé a ramificar un poco. Me fui para el lado de YouTube, que era algo que a mí me gustaba mucho, pero, bueno, nunca me había animado a hacerlo. No tenía el tiempo tampoco suficiente como para hacerlo. Y, bueno, nada, se fue dando. Sí hubo un punto de quiebre, digamos, en el que yo digo, hasta acá venía haciendo una cuenta chica normal y de ahí en adelante se fue todo, digamos, de mis manos. Para ahí, porque yo creo que la gente que encima va a mirar esta entrevista, y yo te digo, mismo yo, me encanta conocer esto. ¿Cuándo uno piensa o cree que es el momento de quiebre donde dice, esto se hace viral y empieza a explotar? Yo venía subiendo contenido a diario desde, bueno, que arranqué en el año 2016, como te decía, y a mediados del año 2018 surge la idea de buscar a los protagonistas de estos memes y videos, viste, que uno venía viendo por todos lados, pero que prácticamente no sabía nada de la persona detrás de ese video o meme. Entonces surgió la idea, viste, y ahí fue como un punto de quiebre, porque se empezó a viralizar todo lo que era, mirá, este chico, bueno, como me lo contaban a mí, que le decían, viste, a mis seguidores, a otros amigos, que le recomendaban la página. No, mirá, encuentra a los que salen en los videos, charla con ellos, viste, le manda saludos, es increíble, te enterás de todo lo que pasa, los buscamos entre todos, qué sé yo, y ahí fue como creció muchísimo. Yo te estoy hablando, en esta época yo tenía, ponéle, 200.000 seguidores, en octubre, ponéle, y ya para enero tenía un millón, por ejemplo, y de ahí empezó a crecer una locura, bueno, hasta lo que es hoy en día. Para verme, echar ahora, preguntas del público, que mucho tiene que ver con esto. Dale, dale, perfecto. Pero creo que estamos a preguntarte, primero, ¿qué se siente cuando alguien del pedo ARMY encuentra al buscado? Y la verdad que te vas acostumbrando, viste, al principio era muy loco, porque uno no sabe qué se va a esperar de la persona, porque vos la ves en un video o algo, pero no sabés nada de esa persona, no sabés cómo se lo va a tomar, que hay un montón de locos que la están buscando, viste, en las redes sociales, que la gente, viste, de la nada le habla en la cuenta con un montón de seguidores y le dice, che, mirá, te estábamos buscando, qué sé yo, pero ¿por qué me está buscando? Viste, dice la persona, no, por el video, la verdad que nos encantó tu video, queremos un saludo tuyo, queremos saber un poco el contexto de ese video y esas cosas, y bueno, tenés de todo, tenés reacciones, gente que se lo ha tomado bien, gente que se lo ha tomado mal, viste, de todo un poco, pero bueno, la verdad que a mí me encanta. ¿Recordás tu primer meme o el primer meme? Creo que sí, no me estoy muy seguro, porque ya fue hace bastante y en un momento buscábamos todos los días, viste, pero creo que fue el de una foto que se había hecho viral, creo que prácticamente en todo el mundo, era una foto de cara argentina, de un pibe que había ido, que había subido una foto, viste, y decía, era un pibe que se sacaba una foto así y atrás había una chica y un chico dándose un beso, y en la foto puso, mi novia, ahora ex, entre paréntesis, no se enteró que vinimos a la misma fiesta, era como que él se estaba sacando una selfie y la novia se estaba chapando otro atrás, viste, así que queríamos saber qué había pasado, qué había pasado con la piba, viste, como que, vos te quedás, viste, bueno, vos ves eso y decís, no, debe ser falso, viste, porque, no, al final era verdadero, lo encontré el pibe. ¿Sentís que sos un Jorge Rial? La verdad, un pintura, no, pero la verdad. A mí me daba risa, me daba risa cuando me comparaban con, bueno, el de gente que busca gente, no sé si te acordás que hay un programa de acá, viejo, con ese me comparaban después con Julián Weich, viste, que estaba... No, la verdad que está bueno, porque conoces un poco más de la historia, viste, además conocer a la persona, te enterás de un montón de cosas, viste, eso está buenísimo. Sí, escuchando acá, una de las cosas que me preguntan es, ¿de dónde sale el nombre? El nombre, el nombre Alpedo. Vos sabés que yo cuando lo puse, viste, no me imaginé que después iba a ir a la televisión y tenía que decir que yo era Alpedo, viste, o qué. Después también me acuerdo que en un momento yo había, hice un video hablando de los huachiturros, viste, que había hecho cada uno en su momento, y después de ese video, como que tuvo tanta repercusión, que se volvieron a juntar, empezaron a tocar de vuelta, y fueron a un programa de televisión, hicieron, y le dijeron a Yudica, sino porque nosotros volvimos por nuestro amigo de Alpedo, y ahí se empezó a cagar de risa el nombre y la cuenta. Yo cuando lo pensé, fue porque decía, bueno, uno cuando está Alpedo se pone a ver memes en Instagram, viste, y me quedó ahí, cuando uno está Alpedo, es una palabra que los argentinos decimos todo el tiempo, no, estoy Alpedo, fui Alpedo, vine Alpedo. Muy argenta. Claro, tal cual. Es una palabra que nosotros repetimos todo el tiempo, entonces se me hizo que le iba a quedar fácil a la gente, viste, entonces ahí quedó. Bien. Otra pregunta que está buena, digo, ¿qué hacías antes? ¿Qué laburabas? Bueno, yo vivo en la ciudad de La Plata actualmente, y vine a estudiar Derecho, viste, y estuve estudiando de Derecho, nada que ver, nada que ver, nada que ver, me vine a estudiar Derecho, y estuve trabajando, cosas relacionadas con el Derecho, estuve trabajando en la Cámara de Diputados como asesor, después estuve trabajando en un estudio jurídico, y mi último laburo, antes de largar todo, y dedicarme 100% a las redes, fue en el Ministerio de Salud, ahí en la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, nada, ese fue mi último laburo, hasta que un día le dije a mi jefe, ¿no?, que renunciaba por la cuenta, que se cagaban de risa, viste, porque era, dice, es la primera vez que alguien renuncia para dedicarse, viste, a trabajar de las redes sociales, renunciaron por un montón de cosas, pero esta es la primera, dice. Dijeron la peor escuta. Sí, 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 se te dio. ¿Cómo, perdón? Digo, y así se te dio, pensabas que ibas a llegar tan lejos. Ya cuando renuncié, yo igual ya estaba bastante, digamos, afirmado todo lo que era la comunidad, pero recién arrancaba como, digamos, a pegar el salto. Pará, pará, te pongo un freno. Una cosa son tener 2.000 seguidores, tener 100.000 seguidores, y otra cosa es llegar a tres palos. Digo, estamos hablando más que Marcelo Tinelli. Perdón, no, no, no puede ser comparaciones. Claro. Una bestia como conductor, digo, uno de apoyos y conductor, digo, guau, que lo parió. Pero vos tenés tres palos de personas que miran tus cosas y tenés un rating que podés tranquilamente competir, que esto es una puta verdad, digo, competir con la televisión. Sí, tal cual, esto es algo muy nuevo que se dio con el tema de las redes sociales, porque uno puede llegar desde su casa con su teléfono a muchísima gente, y es algo que por ahí descolocó un poco la televisión, y además por ahí lo raro es que es gente que no mira televisión, que no escucha radio, que no lee diario, y este es un público particular, y la verdad que está buenísimo, y saber que hay mucha gente, y todavía igual yo creo que acá en Argentina le falta todavía como asentarse más, cada vez hay más gente de la televisión que se viene para el lado de las redes sociales, porque para mí es algo que va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. A eso te pregunto, y ahora me voy a poner un poquitito serio, y después voy con la última pregunta de la gente. perfecto. Te pregunto, ¿cómo te veo dentro de 10 años? ¿Cómo me veo? ¿Decís? Claro, ¿cómo te ves? Porque digo, Leo Ferro arrancó tremendo youtuber y terminó en el bailando. ¿Cómo te ves? Es muy raro, sí. Yo la verdad que no tengo ni idea, es así, simplemente porque, ¿qué pasa? Yo cuando estaba evaluando si seguía laburando donde estaba, digamos, trabajando para el Estado, con mi carrera de abogacía, con un sueldo todos los meses tal día, con vacaciones pagas, y estaba abarajando también el hecho de, me estoy largando para hacer algo que está buenísimo, que me encanta, pero que no sé cuánto puede llegar a durar, ¿viste? Entonces, era como evaluar eso, y yo dije, bueno, no importa lo que dure, a mí me encanta, lo voy a hacer todo lo que dé, y el día que no dé, bueno, de última terminaré siendo abogado y listo, laburaré eso. La verdad que es difícil verse en el tema de las redes sociales, dentro de tanto tiempo, porque es algo que, viste, varía demasiado, el día de hoy estás pegadísimo, y el día de mañana no te conoce nadie, es así, pero bueno, nada, siempre está por ahí la, yo siempre tengo ganas de seguir actualizándome, seguir creciendo, ir buscando distintas plataformas, y internet tiene para vivir mucho tiempo, el tema es estar actualizado, y pasarse si hay una plataforma que la está pegando, como por ejemplo ahora TikTok, ir a TikTok también, así, ahora viene el momento de ayudar a todos, que hoy el pendejo, ocho años, te dice, mamá, papá, quiero ser youtuber, quiero ser grammer, quiero tener espectadores, digo, yo cuando era el pibe, che, no, quiero ser administrador de empresa, me quiero, sí, nada, hoy no quiero ser jugador de fútbol, no quiero ser, si hoy quiero ser youtuber, claro, qué recomendación vos le das a esa gente que está mirando, que son viejos como yo, o más grande, un pendejito que dice, loco, yo voy con 36 seguidores, y le meto remo, claro, no, mirá, el tema de las redes sociales, para mí lo más importante es la constancia, y tratar de hacer algo diferente, viste, yo si me hubiera quedado con los memes nada más, en su momento, no creo que haya, que llegaría a lo que tengo hoy en día, viste, o si llegaría, sería mucho más difícil, o dentro de mucho más tiempo, lo importante es ser original, porque hoy en día tenés un montón de cuentas de memes, que suben prácticamente lo mismo, pero bueno, a mí justo se me dio eso, de hacer la búsqueda de los protagonistas de los videos virales, y eso hizo que yo despegue, pero la constancia es importantísima, o sea, si yo en esos cuatro años, capaz que un día decían, ya me cansé de subir pelotudece, y que me sigan 50 mil personas, que parece mucho, pero a lo que es nivel de cuentas de memes, es algo chico, viste, y capaz que un día me cansaba, decía, no sigo con esto, y me pongo a hacer otra cosa, y no hubiera llegado a esto, viste, así que lo que siempre le recomiendo a la gente, es ser original, y tener muchísima constancia, y muchísimo laburo, que siempre llega, escúchame, ¿vamos con el ping-pong argento? Dale, dale, obvio. A ver el gusto de Ema, a ver el gusto de Ema, perfecto, perfecto. ¿Cuáles son sus gustos personales? Vamos a ver, glaciales o las cataratas, esto es bien argento, negro, y a mí me encanta todo lo que es nieve, glaciales, me enamora muchísimo, las cataratas me encantan, pero prefiero sur, sí, sí, tal cual, porque me gusta más, también, pará, porque también me gusta más el frío que el calor, no me gusta andar cagado de calor, viste, matando mosquitos, eso no, no me copa. Ah, pará, vos decís que sos de la montaña, la nieve, el fresquito, tipo, el calzoncillo largo, claro, sí, 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 siempre, antes que andar cagado de calor, viste, no, no me gusta tanto. Mate o café? Mate, 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 tomo las dos cosas, pero el mate tiene que estar siempre. Y ahí te la tiro, ¿dulce o amargo? El mate, amargo, amargo, siempre, sí, 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 también es una cuestión de vagancia, viste, porque andar poniéndole azúcar, bueno, hoy en día le ponen, viste, chuker ahí al termo, pero eso es delito, delito. Me la respondiste, pero playa o montaña? Montaña, montaña, sí, 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 yo te pregunto, ¿te molesta la arena en los dedos? No, igual, como que la pienso, la playa me gusta, no me gusta estar cagado de calor, y si estás en la playa, te tirás al mar, y te estás tranqui, no me gusta estar cagado de calor en un lugar que no me puedo tirar a la playa. No, está muy bien, está muy bien. ¿Dulce de leche o chocolate? Esta es tremenda, no te vas a hacer boludo. Es difícil esa. Te hay que elegir una, no, te hay que elegir una. creo que es dulce de leche, creo que es dulce de leche. ¿Tú sabes que es loco un dulce de leche? Pues es que cuando pido helado, pido más chocolate que dulce de leche igual, pero el dulce de leche postre, no, postre, el dulce de leche, tarrito de dulce de leche me gusta más, sí, tal cual. Escuchame, ¿el robo o nueve reinas? Está tremendo. Nueve reinas, sí, sí, me encantó, me encantó. Mejor momento para vos de la película, yo soy fanático de esa película, es una cosa hermosa. Hoy en día, si más está muy de moda, la parte de la película esa que, este país se va a la mierda, ¿viste? Esa como que, está re de moda, la sube todo el mundo, ¿viste? Es buenísimo. El momento, el momento que Darín le tira los papeles. Los papeles, sí, es muy bueno. Esas son partes que te quedan, ¿viste? Son buenísimas. Messi o Maradona. Messi, Messi, Messi. Porque es tremendo en esta película. Messi porque siento que es de otro planeta, ¿viste? Para mí hace todo bien, fuera y dentro de la cancha. Por ahí tuvo un poco de repercusión con todo esto último que pasó, que se iba de Barcelona, que no dijo nada, ¿viste? Eso, pero igual me encanta. Y además, porque yo tampoco a Maradona no lo pude disfrutar. Esa es otra realidad. Me gusta muchísimo lo que es la cultura del Diego, pero lo banco más a Messi, tal cual. ¿Pizza o asado? No, asado, 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 asado. No, no, para, 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 para. Hable. Vamos, tirame, vamos a hacer así, tirame el beneficio de cada una, porque la pizza es la pizza, ¿verdad? Tal cual. No, el asado, pasa que el asado, viste, uno lo vincula más con amigos, con familia. La pizza es más para, para comer por ahí con una novia o solitaria, viste, pero me gusta todo lo que es el asado, juntar con mi amigo, que prenda la parrilla o con mi familia, viste, los domingos asados. Por eso como que me gusta más. Por último, esta es fuerte, esta es fuerte. Sí, a ver. Y esta va más al hoy. Instagramer o YouTuber? No, a mí me gusta más YouTube. Me gusta mucho más YouTube. Sos del YouTuber vos. Sí, me gusta más. Yo de Instagram, te digo la verdad, prácticamente ni consumo, o sea, subo contenido y eso, por ahí veo algún amigo, y eso, pero YouTube consumo muchísimo, me parece. Pará, 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 pará. Sí. Yo entro al pedo, a lo que tiene que ver con Instagram, veo 2.8 millones. Claro. No me digas eso, porque ya me veo en Instagram. Pero vos sabés que, yo creo que fui un YouTuber frustrado que justo se le dio con Instagram, viste. Además, YouTube tiene sus cosas como esto, ponete, ¿ves? Que yo tengo 3 millones de seguidores en Instagram, pero nunca un reconocimiento. En cambio, YouTube llegué a 100.000 suscriptores y me mandó un cuadrito, el pedo, felicitaciones. No se ve, no se ve, pero si lo vimos, YouTube te mandó el... El botón. O sea, es el botón de plata por haber alcanzado 100.000 suscriptores, viste. Y con Instagram nunca, ni 100.000, ni 200.000, ni un millón, nunca nada. Viste unos Martín Fierro de digitales, digo, fuiste parte. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, me nominaron justamente por Instagram, pero... Pero... Igualmente, como que... Yo digo, hablo de Instagram, viste, como entidad, nunca un reconocimiento, a mí no me verificaron nunca la cuenta, la de YouTube me la verificaron, viste. Es como que hace más un desconocimiento al trabajo que por ahí hacemos muchísimo, que... Hay mucha gente que me dice, che, Ema, yo me hice Instagram para ver tus memes, nada más, viste, porque un amigo me lo mostraba y yo me cagaba de risa, y digo, bueno, ya fue, me voy a hacer un Instagram. Entonces, viste, vos decís, hay un montón de público que consume un montón de tu contenido, todo eso, y Instagram no le importa, es la realidad. Facebook se maneja así, Facebook se maneja así. Escuchame, me aprecio enormemente por la buena predisposición del otro lado, y nada, y esto que tiene que ver, te darías de baja, esta es más una pregunta personal, te darías de baja de alguna cuenta, decís, por bronca, que te chupo un huevo a los seguidores? Mirá, yo si la llegara a pegar con YouTube o con Twitch, capaz que en Instagram, chao. Sí, 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 porque o la cerrás, digo, pregunto desde el corazón. Capaz que la deja, no sé si la cerraría, pero sí la dejaría de dar pelota, capaz en algún momento, porque siento que es una, como se maneja Facebook, viste, porque bueno, Instagram es de Facebook, como se maneja la empresa, siento que que nunca va a terminar bien, viste, en algún momento, porque, por ejemplo, con Facebook pasó algo parecido con las páginas que subían contenido también, viste, tenían 20 millones de seguidores, y Facebook le sacó toda la actividad y ahora vos ves un meme de una página de 20 millones de seguidores y capaz que tiene mil me gusta, viste, es una locura, es una locura, y siento que a Instagram le va a hacer lo mismo, así que yo, cuando pase eso, ya está, me olvido, hay que avanzar con las otras redes sociales, pero bueno, es una buena data que estás tirando para el resto de la gente, te agradezco en este momento, por favor, muchas gracias a vos, hoy más que nunca potenciar las redes sociales, y vos sin lugar a duda lo haces, llevarlo a la gente, creo que eso, la verdad que eso hace grande a la gente, muchas gracias hermano, muchas gracias por la invitación, y nada, la pasé bárbaro y súper cómodo, ¡Hallo! ¡Hallo!